Reciclar es muy importante para cuidar nuestro planeta. Psicoterapia cotidiana puede ayudar al medio ambiente. En este video os explicaremos cuáles desayas aboquen a cada contenedor. Al contenedor groc tiraremos envasos de plástico y metálicos con la unes taps. Brics de llet o sucs, botellas de plástico, envasos de gel y shampoo. Yogurt en bolca de plástico, bofet de la compra. Pero no tiraremos juguetes de plástico, electrodomésticos o bolqués. Al contenedor vertigaremos envasos de vidre con botellas de oliv o de agua, las cons de colonia. Bots de cosmetics, pots de vidre, de conserves o melmelada. Pero no tiraremos bombetes, vaissellos o vidres trencados. Al contenedor blau tiraremos el papel, el cartró con capses de cereals de sabatillas. Safates, dos papers de periodistas o revistas, llibretes o libres. Pero no tiraremos mocadores de papel usados o capses de alimentos brutes. Al contenedor marrón tiraremos los residuos orgánicos videoagradables. Los restos y alimentos con peces de fruta o verduras, restos de carne y peix. Paper o cartón brut d'oli o grasa, taps de suro o restos de vegetales con fulles o flores. No tiraremos los de escobrat, cotón, bolqués o cendres. Y al contenedor gris tiraremos toda la resta de residuos que no tienen un contenedor específico. Pero atención, también hay otros contenidos donde pueden reciclar otras cosas como... Roba que no, ens servís piles gastadas, electrodomésticos o muebles. Cuidar del planeta es responsabilidad de todas y todos. Veieu? Y es muy fácil. Nosotros ya reciclamos. Y tú...